¡Hola! ¡Buenos días! Me llamo Kelly y hoy voy a compartir un cuento con ustedes que se llama El Libro Fantástico. ¿Están listos? Vamos a ver. Un día de verano, un conejo saltaba por el bosque. De pronto encontró algo fantástico. ¿Qué será? Preguntó. ¡Será una casita muy agogedora para mí! Se acurrucó dentro y se quedó ahí hasta que... ¡Escuchó el grumido de un oso! ¡Arrr! Dijo el oso. ¡Fuera de aquí! ¡Eso será un lindo sombrero para mí! ¡Un sombrero! Se lo puso en la cabeza y salió a pasear muy contento por el bosque. Pero el oso perdió el sombrero cuando paró a merendar. Y poco después, una familia de ratones lo encontró. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Preguntaban los ratones. ¡Será la mesa perfecta para nosotros! Dijeron. ¿Una mesa? Los ratones se sentaron a cenar y luego salieron corriendo, 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 corriendo. Al caer la tarde, un pequeño zorro pasó por allí. ¿Qué será? Preguntó el pequeño zorro. ¡Será una excelente cama para mí porque estoy muy cansado! Y el zorro se quedó dormido al instante y tuvo dulces sueños durante toda la noche. ¡Rrr! ¡Shh! ¡Rrr! ¡Shh! A la mañana siguiente, una lombriz hambrienta que se deslizaba por el bosque, vio algo en la distancia. La lombriz se apresuró para verlo de cerca. ¡Oh! ¡Oh! Pero como las lombrices son muy lentas, no llegó sino hasta el mediodía. ¡Esta flor se ve muy sabrosa! Dijo la lombriz. ¡Será un delicioso almuerzo para mí! Cuando se alistaba a darle un mordisco, ¡uh! ¿Qué va a pasar? Apareció un niño muy curioso. ¿Qué es esto? Dijo el niño. ¡Es un libro! Me preguntó de qué se trata. El niño abrió el libro y comenzó a leer. Todos los animales se acercaron a escuchar. El niño leyó acerca de un conejo y de un oso gruñón. Leyó sobre unos ratones hambrientos y un zorro pequeño que estaba muy cansado. Leyó sobre una lombriz rosada y un niño curioso y muchas cosas más. ¡Qué libro tan fantástico! Dijo el niño, y todos estuvieron de acuerdo. Y, colorín colorado, este libro se ha acabado. Gracias por escuchar y nos vemos pronto en la biblioteca. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.